A continuación voy a leerles la declaración institucional que han querido ustedes que nos pronunciemos sobre ella. En el Día Mundial del Sida 2014, alcaldes de todo el mundo firmaron en París una declaración para poner fin a la epidemia de Sida en sus ciudades. En dicha declaración, denominada Declaración de París, los alcaldes se comprometían a adoptar una serie de compromisos para acelerar la respuesta al Sida en las ciudades con el objetivo de poner fin a la epidemia. Otras ciudades españolas ya lo han hecho, tales como Barcelona, Valencia, Sevilla. Madrid no quiere quedarse al margen de esta importante iniciativa y a través de su pleno expresa su voluntad de adherirse a la Declaración de París, suscribiendo el texto que a continuación se inserta. Nos encontramos en un momento histórico para la respuesta al Sida. Gracias a los avances científicos, el activismo comunitario y el compromiso político con unos objetivos comunes, tenemos la oportunidad real de poner fin a la epidemia de Sida a escala mundial para el año 2030. Las ciudades llevan mucho tiempo en la primera fila de la respuesta al Sida y ahora se encuentran en una posición única para liderar acciones aceleradas con miras a alcanzar los objetivos 90-90-90 en 2020, que el 90% de las personas que viven con el VHI conozca su estado serológico, que el 90% de quienes conocen su estado serológico positivo reciba tratamiento y que el 90% de las personas en tratamiento suprima la carga viral. Podemos detener todas las nuevas infecciones por el VHI y evitar las muertes relacionadas con el Sida, incluidas las muertes por tuberculosis. Perdón, ¿serían tan amables de escucharme? Podemos acabar con el estigma y la discriminación. Todos nuestros ciudadanos deben tener acceso a servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VHI y la tuberculosis que permitan salvar sus vidas. Si colaboran las ciudades, pueden adoptar medidas locales que tengan una repercusión mundial. Al aprovechar nuestro alcance, infraestructura y capacidad humana, las ciudades crearán un futuro más equitativo, incluyente, próspero y sostenible para todos los ciudadanos, sin importar su sexo, edad, situación económica o social o orientación sexual. Los alcaldes nos comprometemos a, uno, poner fin a la epidemia de Sida en las ciudades para el año 2030. Nos comprometemos a alcanzar los objetivos 90-90-90 relativos al tratamiento del VHI para 2020, que reducirán rápidamente el número de infecciones, pero el VHI y las muertes relacionadas con el Sida, incluidas las causadas por la tuberculosis, y acelerarán el proceso para acabar con el Sida para el año 2030. Nos comprometemos a ofrecer un acceso sostenido a los servicios de detección, tratamiento y prevención. Terminaremos con el estigma y la discriminación. Dos, situar a las personas en el centro de todo lo que hacemos. Nos centraremos sobre todo en las personas vulnerables y marginadas. Respetaremos los derechos humanos y no dejaremos a nadie de lado. Actuaremos en el plano local y en colaboración con nuestras comunidades para impulsar el apoyo mundial en pos de sociedades resistentes y saludables y del desarrollo sostenible. Tres, abordar las causas de riesgo, vulnerabilidad y transmisión. Emplearemos todos los medios necesarios, como ordenanzas municipales y otras herramientas, para abordar los factores que hacen que las personas sean vulnerables al VHI y a otras enfermedades. Trabajaremos estrechamente con las comunidades, los proveedores de servicios, los encargados del cumplimiento de la ley y otros organismos, así como con las poblaciones marginadas y vulnerables, incluidos los habitantes de barrios marginales, las personas desplazadas, las mujeres jóvenes, los trabajadores sexuales, las personas que se inyectan droga, los migrantes, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, los transsexuales, a fin de crear y promover la tolerancia. Cuatro, utilizar la respuesta al SIDA para una transformación social positiva. Nuestro liderazgo impulsará una transformación social innovadora para crear sociedades equitativas, incluyentes, receptivas, resistentes y sostenibles. Integraremos programas de salud y sociales con objeto de mejorar la prestación de servicios, incluidos los relacionados con el VHI, la tuberculosis y otras enfermedades. Emplearemos los avances de la ciencia, la tecnología y la comunicación para impulsar este objetivo. Cinco, crear y acelerar una respuesta adecuada a las necesidades locales. Desarrollaremos y promoveremos servicios innovadores, seguros, accesibles, equitativos y libres de estigma y discriminación. Fomentaremos e impulsaremos la participación y el liderazgo de la comunidad para incrementar la demanda y para prestar servicios que respondan a las necesidades locales. Seis, movilizar recursos para la salud pública y el desarrollo integrados. Invertir juntos en la respuesta al SIDA, mostrando un compromiso firme con la salud pública. Es siempre una inversión sólida en el futuro de nuestras ciudades, que fomenta la productividad, la prosperidad compartida y el bienestar. Adaptaremos los recursos y los planes de nuestras ciudades para ofrecer una respuesta acelerada. Desarrollaremos un mecanismo de financiación innovador y movilizaremos recursos y estrategias adicionales para poner fin a la epidemia de SIDA para el 2030. Siete, unirnos como líderes. Nos comprometemos a elaborar un plan de acción y a unirnos en una red de ciudades con objeto de hacer realidad la presente declaración. Trabajaremos en amplia consulta con todas las partes interesadas y analizaremos periódicamente los resultados a fin de ajustar nuestras respuestas para que sean más rápidas, inteligentes y eficaces. Apoyaremos a otras ciudades y compartiremos nuestras experiencias, conocimientos e información sobre todos los aspectos que funcionan y los que se pueden mejorar. Informaremos anualmente sobre nuestros progresos. Esta es la resolución. La paso a votación. Grupo Municipal Ciudadanos. A favor. Grupo Municipal Socialista. A favor. Grupo Municipal del Partido Popular. Muchas gracias. Grupo Municipal Ahora Madrid. A favor. Bien, pues ha quedado aprobada por unanimidad y hemos concluido. Gracias.